En el tercer día de las fiestas agostinas, las calles capitalinas estuvieron invadidas de alegría y mucho colorido. Los participantes del desfile del comercio divirtieron a chicos y grandes con sus destrezas y travesuras. Los viejos de agosto bailaron y se tomaron fotografías con las personas que asistieron a este desfile que inició en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Muy bonitas, nos quitan el estrés de todas las semanas y los invitamos a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas patronales. Bueno, que es lo máximo, te da mucha alegría ya sea a los niños como a los adultos y cada año estamos aquí presenciando todo esto. Personajes de cuentos infantiles, la gigantona, payasos y de la mitología salvadoreña mostraban sus destrezas para el baile, entre otras cosas. En el desfile del comercio, vendedores de los diferentes mercados de San Salvador fueron los que arreglaron las carrozas, donde su representante o reina repartió dulces a la población. Excelentes, no deberían de ser más seguidos, no solo en agosto. Los negocios y el comercio formal también presentó sus carrozas para recorrer la Alameda, Roosevelt. Todo tranquilo. ¿Y desde dónde viene? Cerca de aquí, de la Constitución. ¿Qué les parece? Bien, bien, nos venimos a distraer un rato. Y claro, para divertirnos a todos, por supuesto. ¿Y después de acá, para dónde van? A la feria. ¿A divertirse? A divertirnos, a terminar. La diversión de este colorido desfile del comercio culminó en la 25 Avenida Sur de esta capital, frente al Mercado Municipal Cuscatlán. Walter Morán, para Tele2.